Nosotros hemos venido con el turno mañana de nuestra institución y estamos presentando las actividades que nosotros hacemos en relación a la producción que son principalmente las de huerta y las de alimentos. Y bueno, todas las actividades que hacemos siempre las hacemos de manera integrada con otras organizaciones que también participan con el Pro Huerta del INTA así que por eso estamos compartiendo esta jornada. ¿Cómo se trabaja desde la huerta? ¿Cómo se desarrolla el proyecto? Exacto. Bueno, nosotros tenemos esta actividad desde hace bastante tiempo y siempre el enfoque es hacia lo orgánico, todos los productos que se elaboran no tienen conservantes ni colorantes y en la huerta se usa todo el control de plagas biológicos no se usa ningún producto químico y todos los abonos que se usan también que usamos principalmente el nombre y compuesto. Y bueno, todas estas actividades las hemos hecho a través de las capacitaciones que hemos recibido del Pro Huerta y bueno, y permanentemente nos estamos formando para esto. Vemos también que han traído algunos dulces. Bueno, claro, dentro de la producción también siguiendo con el mismo temática para que los jóvenes que asisten a nuestra institución tengan mayor cantidad de conocimiento y saberes para que le ayuden en su vida. También hacemos todo lo que son los alimentos, algunos frescos y otros envasados. Y bueno, también siempre dentro de lo mismo tratando de incorporar, por ejemplo, en los alimentos frescos como en la pastelería, ponemos semillas o incorporar otro tipo de harina, no solamente la de trigo, reducir las materias grasas, la sal y el azúcar también tratamos de reducirla. Y bueno, ya en las mermeladas no se pueden reducir los azúcares por la conservación. Pero bueno, a grandes rasgos sería eso. Por último, profesora, además de presentar estos productos en este tipo de ferias, ¿cómo puede hacer la gente interesada en adquirir lo que ustedes hacen? Bueno, nosotros estamos en zona Autódromo Camino Santa Flora, estamos del Autódromo 200 metros más a mano izquierda. Y bueno, les quiero contar que este año cumplimos 25 años, así que estamos muy felices de todos estos años que hemos podido trabajar.